Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Sean bienvenidos a un nuevo video de electrónica básica aplicada. Hoy en este video les voy a explicar cómo reparar un monitor de la marca Samsung, el Cinemaster 632NW, aunque este procedimiento puede servir para cualquier tipo de monitores de tecnología LCD o también para televisores como tal. Para esta reparación vamos a utilizar herramientas muy sencillas, a medida que les voy explicando el procedimiento, pues también les voy dando como unos tips, unas notas o indicaciones que le pueden servir a la hora de reparar un aparato electrónico como estos. Entonces vamos a necesitar un soldador, soldadura, un destornillador de pala, aquí tengo uno de pala, también viene para estrella y de pala, pasta para soldar, vamos a utilizar, para desarmar el equipo, vamos a utilizar esta uña o pit metálico, me gusta mucho este pit metálico porque nos permite poder destapar o desarmar un equipo de estos, que es bastante fuerza la que vamos a hacer entre las dos tapas. Entonces, importante, un multímetro, algo esencial, es la mano derecha para hacer este tipo de reparaciones, y pues vamos a utilizar pues también una CPU, la cual nos va a servir para dar el video al equipo. Entonces vamos a iniciar, primero que todo pues vamos a encender el equipo, vamos a conectar la corriente al equipo y vamos a observar que es lo que presenta el monitor. Aquí vemos que el monitor, el indicador es azul, le vamos a encender, pero el indicador se queda en azul y no nos sale ni siquiera el aviso del cable o no hay señal de video, que es lo que normalmente, la primera imagen que sacan estos monitores, pues cuando no hay señal del computador o de la entrada. Aquí no sale y además de esto, si no se dan cuenta, el LED se apaga y prende. Pero no nos sale nada, entonces vamos a verificar que es lo que pasa. Entonces lo primero que vamos a hacer es desarmar el equipo. Aunque estos tipos de síntomas son muy, se podría decir que son síntomas referentes a la fuente, son como referentes a la fuente, igual vamos a verificar si realmente en esa parte es la que está trabajando mal algún circuito o algún componente. Bueno, vamos a proceder entonces a desarmar el equipo. Vamos a utilizar nuestra uña metálica, podemos utilizar también otro material que tenga esta forma, en lo posible, o sea un poco más grande, pero que la podamos introducir entre las tapas, tanto delantera como la trasera del monitor. Vamos a hacer esto. Se harán cuenta que ahí se escucha un pequeño sonido, ya que estas tapas traen unos ganchos que se sujetan entre ellos. Y nos ayudamos con la otra mano, para ayudarle un poco a que la tapa salga un poco más rápido. Vamos a hacerlo de esta forma, para que lo puedan observar. Vamos a hacerlo de esta forma, vamos a hacerlo de esta forma, vamos a hacerlo de esta forma, vamos a colocar el monitor en esta posición. Ya en esta posición, para este modelo, podemos retirar la base, esta base sale, ya tenemos la base acá afuera, y aquí lo que hacemos es levantar un poco la tapa trasera. Aquí tenemos la tapa trasera, la voy a colocar por acá. Aquí tenemos nuestro monitor, ya casi desarmado, y aquí encontramos las diferentes partes de un monitor. La verdad es que hoy en día los monitores, la parte electrónica es, se podría decir, en apariencia muy sencilla. Tiene pocas tarjetas, y son muy fáciles de identificar. Entonces, no se complica la hora de identificar los circuitos, pero, no por ende, no significa que sea muy fácil a veces resolver ciertas fallas. Entonces, hay unas fallas que son comunes, como hay otras que son más complejas y requieren ciertas mediciones con mayor profundidad para localizar esta falla. Vamos a revisar este monitor para ver qué es lo que está pasando. Entonces, lo que vamos a hacer es acabarlo de desarmar, y les voy a mostrar un poco de los circuitos o las partes fundamentales del equipo. Aquí lo que voy a hacer es desconectar las lámparas. Este monitor trae dos lámparas. Algunos modelos monitores traen cuatro lámparas. En los nuevos modelos, por el ahorro o menos consumo de energía, traen tan solo dos lámparas. Como les decía, algunos manejan cuatro lámparas. Aquí encontramos esta parte, que es el bus de datos que va hacia la pantalla. Aquí encontramos esta parte, que es el bus de datos que va al panel frontal. Si hacemos esto, encontramos aquí la LCD como tal, encontramos los botones de encendido en esta parte, y aquí encontramos la LCD y esta parte de la LCD. En ocasiones, este circuito que va aquí en la pantalla, suele dañarse y producir ciertas fallas, que también se pueden reparar, dependiendo del componente que se averíe o que se daña. Y estos serían los conectores de las lámparas. Bueno, aquí tenemos las dos partes que diría yo que son muy importantes, que son la fuente y la tarjeta de conversión de video. Normalmente, en los monitores encontramos que la fuente es mucho más grande, que la de conversión de video, y nos damos cuenta también, pues, cuál es la tarjeta de video, o la de conversión de video, porque, pues, viene la entrada del conector de video, y en la fuente encontramos el conector de corriente. Entonces, vamos a, como este equipo tiene una falla, pues, vamos a revisar, qué es lo que está pasando. Lo primero que podemos hacer, es revisar las tarjetas físicamente, comprobar, por lo menos, si hay algún exceso de temperatura, y cómo podemos darnos cuenta, que hay un exceso de temperatura, es porque la tarjeta, pues, tiene cierta coloración, y ahí cuando un circuito está muy recalentado, se suele oscurecer un poco más de lo normal, y lo podemos ver, de pronto, un poco más fácil. En este modelo de tarjeta, si nos damos cuenta, si hago un acercamiento, de pronto no vemos que hay una superficie, que se aparezca más oscura que la otra, es decir, que no es una tarjeta que está recalentada, lo que indica, pues, que el circuito aparentemente no se está recalentando. Esto como primera medida, vamos entonces a acabar de desarmar el equipo, a retirar los tornillos. En esta parte yo recomiendo, si no se tiene la suficiente experiencia, o las personas que están viendo el video, y apenas se están empezando, de no tocar estos circuitos, donde están acá, pronto el alto voltaje, o se maneja un voltaje alto, ya que a veces los capacitores quedan cargados, entonces, solamente, retirar los tornillos, no tocar estos circuitos, mientras se descargan. Bueno, vamos a retirar esta lámina, voy a retirar este otro tornillo, y aquí encontramos la parte de la fuente, normalmente traen un bus de datos, que comunica la fuente con, el bus de datos comunica con la tarjeta conversora de video, vamos entonces, a hacer lo siguiente, vamos a desconectarla, entonces para desconectar este bus de datos, y revisar mejor la tarjeta, pues vamos a retirar, los tornillos de la tarjeta conversora de video, y vamos a retirar estos dos, vamos a utilizar esta pinza, vamos a aflojar un poco, estas piezas, y listo, ya tenemos, las dos tarjetas por fuera, de la carcasa, vamos a colocar la carcasa acá, y vamos a revisar entonces, estas dos tarjetas, si se darán cuenta, como les decía, dos tarjetas, la tarjeta de la fuente, normalmente está a coloración, el color amarillo, color como amarillo, y la de video, es mucho más pequeña, aquí encontramos, en la tarjeta amarilla, encontramos la fuente switchada conmutada, y el circuito de inverter, donde se encuentra el transformador, que nos dará el alto voltaje, para hacer iluminar estas lámparas, y aquí en la tarjeta de video, encontramos el circuito muy sencillo, que encontramos los reguladores, que es de 3 a 5 voltios, que alimentan los diferentes componentes electrónicos, como el micro, la EEPRO, donde salen pues, que nos permite ver todos sus menús en la pantalla, bueno, como esto es un equipo que, lo prendemos, y no nos da video, aparentemente intentar, arrancar aunque sea el menú, puede tener problemas en la fuente, entonces lo primero que vamos a entrar a revisar, es la fuente, lo primero que podemos observar, es los componentes, en la parte superficial, si se encuentra algún componente, que está recalentado, roto, o color oscuro, y pues aparentemente no vemos ninguno, pero si observamos algunos componentes, podemos darnos cuenta, que hay componentes como estos capacitores, que suelen desgastarse por el tiempo, y perder sus características, pues para poder trabajar, en cierto circuito, en este circuito, entonces vamos a revisar estos capacitores, a ver en que estado se encuentra, hay dos formas de revisar estos capacitores, una es con el capacímetro, o la otra es, podemos verlos también, visualmente, observar si de pronto alguno está dañado, para el modelo de esta tarjeta, pues vamos a observar estos que están acá, de color café oscuro, por lo menos no se ven, que tengan una pretuberancia, o alguna, estén hinchados, y pero si encontramos, en la parte de aquí, encontramos unos capacitores como estos, de color azul, que si parece que están, a punto de reventarse, entonces puede ser un indicador, de que estos capacitores, sea necesario reemplazarlos, entonces lo primero que vamos a hacer, como esta es la primera, a modo visual, lo que vamos a encontrar, pues vamos a cambiarlos, a ver que es lo que sucede, entonces lo primero que vamos a hacer, es observar la referencia, que tienen estos capacitores, para ver, y sustituirlos, por unos iguales, o unos que nos permitan, que hacer el mismo trabajo, entonces, aquí encontramos, que son capacitores, de mil microfaradios, micro, y vamos a ver, el voltaje, o la tensión que manejan, que nos dice, de 6.3b, 6.3 voltios, entonces vamos a retirarlos, y vamos a sustituirlos, por otros, a ver que sucede, entonces para eso, pues vamos a utilizar nuestro, soldador, vamos a retirar estos dos, vamos a retirarlos, entonces vamos a, desoldarlos, vamos a desoldarlos, todos dos, importante, cuando los desuelden, pues, saber, en que posición, estaba, porque normalmente, estas tarjetas, traen un dibujo, un diagrama, y nos dicen también, la polaridad, en como ven, instalados, entonces vamos a retirar, el primero, bien, y aquí está, el capacitor, si lo alcanzan a observar, nos dice, que pena, aquí dice, 10 microfaradios, a 10, 10b, no era 6.3, 10b, 10 voltios, a mil microfaradios, entonces, vamos a sustituirlos, por otro capacitor, normalmente aquí manejo, tengo, una caja con unos capacitores, unos componentes, y aquí encuentro, unos capacitores, aquí tengo uno, de 1000, que cumpliría con los 1000, que están acá, y 16 voltios, aquí dice que es 10, luego ya, tengo los de 10 voltios, a veces es difícil conseguir, los de 10 voltios, pero aquí tengo unos de 16 voltios, que puede, manejar, sin ningún problema, es un poco más de tensión, es decir, que puede soportar, un poco más de tensión, el capacitor, y puede soportar, más de los 10, que aparecen acá, bueno, entonces, lo que yo voy a hacer es, instalarlo, entonces, como lo voy a instalar, voy a colocar, la raya blanca, que estaría aquí, tiene que coincidir, con la raya blanca, que está acá, en el dibujo, en el diagrama, de la tarjeta, entonces, lo voy a instalar, de esta forma, si se darán cuenta, esta es una forma, de soldar, desoldarlo, y volverlo a soldar, normalmente, lo que se puede utilizar, es un desoldador, para limpiar, los orificios, y poderlos, introducir, los capacitores, mejor, entonces, voy a colocarlo aquí, entonces, aquí ven las dos puntas, entonces, lo que voy a hacer, es soldarlo mejor, lo voy a colocar, en esta forma, agregarle soldadura, vamos a ajustarlo, un poco mejor, que quede bien, listo, aquí ya lo tenemos, vamos a utilizar, un corta frío, vamos a cortar, el exceso, de las patillas, o de las paticas, bueno, aquí ya lo tenemos, el primer capacitor, instalado, vamos por el segundo, vamos a verificar, de que referencia es, aunque el capacitor, aquí se ve, que está en paralelo, con el otro, es decir, que puede, manejar los mismos valores, de ya instalado, entonces, vamos a retirarlo, a ver, de, que referencia es, vamos a sacarlo así, muy bien, vamos a revisar, de cuanto es, y nos dice, que es de 10 voltios, 1000 microfaradios, entonces, vamos a hacer lo mismo, vamos a sustituirlo, por uno de 1000, micros, a 16 voltios, aquí lo tengo, entonces, vamos a instalarlo también, de la, igual forma, el negativo, el negativo, el negativo, coincide con la raya, blanca, de la tarjeta, vamos a instalar, la operación, y lo tenemos, muy bien, entonces, vamos a cortar, las patillas, que están muy largas, los pines, listo, ya tenemos, entonces, el reemplazo, de estos dos capacitores, eran de 10 voltios, a 1000 microfaradios, le colocamos de 16 voltios, a 1000 microfaradios, listo, ya lo que vamos a hacer, es la prueba, antes de, hacer la prueba, pues, podemos revisar, se dio algo otro componente, como estos capacitores, que vemos aquí, que son de 25 voltios, a 820 micras, por lo menos, aquí hay dos, se encuentran en buen estado, estos normalmente, manejan la parte, del circuito de inverter, que van cerca, al transformador, por último, hay que tener en cuenta, normalmente, que las fallas, o muy comunes, en los monitores LCD, tienen relación, con las lámparas, también, referente, con el, el transformador de inverter, el oscilador, el integrado de oscilación, pero, hay que saber, medirlos, cada uno de ellos, para saber, en que estado se encuentra, porque a veces, pues, se suele pensar, que es solo un monitor, es solo lámparas, que normalmente, pues, lo que más falla, pero, también hay otros circuitos, que suelen, presentar problemas, y a veces, se suelen confundir, las fallas, bueno, entonces, lo que vamos a hacer, es iniciarlo, es decir, vamos a instalarlo nuevamente, vamos a instalarlo, ahora se preguntarán, ustedes, estos dos capacitores, que manejan, entonces, les voy a dar un resumen, una explicación, de que voltaje manejan, normalmente, estos capacitores, son los que, nos damos cuenta, aquí en la tarjeta, si nos vamos, por las pistas, nos damos cuenta, que aquí nos dice, que manejan, 5 voltios, 5.1 voltios, estos capacitores, por eso, normalmente, vienen de 10, de 10 voltios, es decir, pues, no trabajan los 10 voltios, por aquí, no van a apagar los 10 voltios, pero si 5 voltios, más o menos, entonces, está entre la tolerancia, o el valor, que puede soportar, el capacitor, eso los manejan, los 5 voltios, que serían, los 5 voltios, para alimentar, este circuito, es decir, esta tarjeta, alimentar estos reguladores, que pueden pasar, de 5 a 3.3, o 1.8, dependiendo, del voltaje, que se necesite, y para que traje, esta tarjeta, entonces, si estos 5 voltios, no están llegando, no son estables, y no están llegando, a la tarjeta, pues el equipo, puede pasar, como lo siguiente, que no va a arrancar, se va a demorar, en iniciar, que es lo que pasa, normalmente, cuando se dañan, estos capacitores, que el equipo, se demora en encender, y pues hay que encenderlo, varias veces, o hay que esperar, mucho tiempo, para que nos dé video, bueno, entonces vamos a hacer la prueba, más adelante, les explicaré, un poco más de esta tarjeta, ya que esta tarjeta, suele también dañarse, y tener diferentes fachas, bueno, vamos a instalarlo, vamos a instalar, las dos tarjetas, tanto la fuente, como la tarjeta, conversora de video, vamos a instalar, entonces vamos a colocarle, asegurar la parte, de la de tarjeta de video, conversora de video, conectarla aquí, voy a colocar esta lámina, acá, acá, bueno, ya instalamos entonces, los capacitores, ya tenemos el equipo, casi armado, pues para hacer la prueba, se preguntaron ustedes, para qué vamos a utilizar, el multímetro, bueno, vamos a hacer una prueba, muy sencilla, vamos a conectarle el cable, el conector, de, para encenderlo, el equipo, vamos a conectarlo aquí, en esta parte, busquemos el conector, para encenderlo, y le vamos a hacer, una pequeña prueba, entonces verifiquemos, que todo esté instalado, todo esté conectado, sin ningún problema, entonces vamos a conectarlo, el cable está encendido, vamos a encenderlo, lo voy a encender, en esta forma, no le voy a conectar, el cable de video, por el momento, el que va a la pantalla, voy a conectarlo así, solamente, para medir, un cierto, vamos a medir el voltaje, donde está, donde le hicimos, el cambio de los capacitores, a ver qué es lo que sucede, entonces vamos a conectar, las lámparas, en esta forma, si se darán cuenta, la posición, está alterada, es decir, si yo cambio la tarjeta, esta lámpara, iba conectada, en la posición, de la parte de abajo, y la de abajo, en la parte de arriba, no hay ningún problema, en la posición, que se conecte, la lámpara ahí, bueno, entonces vamos a iniciar, el equipo así, así como está, voy a encenderlo, eso sí, cuando van a hacer, este tipo de pruebas, yo lo estoy haciendo, solamente para este video tutorial, pero, lo importante es, no tocar esta parte, para que no se vayan, de pronto a lesionar, lo voy a conectar, y voy a hacer lo siguiente, entonces, lo voy a encender, el equipo, si se dan cuenta, en este momento, el equipo, lo voy a coger de acá, tenga mucho cuidado, precaución, y el equipo, si se dan cuenta, el equipo, la imagen, está blanca, es decir, no hay señal de video, pero, la lámpara está funcionando, sin ningún problema, vamos a hacer una pequeña medición, con nuestro multímetro, vamos a colocarlo acá, en la escala de tensión, 20 voltios, voy a encenderlo, vamos a medir, en donde están los capacitores, vamos a colocar el negativo, que puede ser el tierra de aquí, es decir, el chasis, y el positivo, vamos a cogerlo, vamos a observar, en qué parte está, y aquí está, si se dan cuenta, nos marca, 5 voltios, es una tensión, que está estable, como se dan cuenta, es una tensión, que no está cambiando de valor, puede pasar, que cuando el capacitor, está defectuoso, esa tensión, sea menor, o no alcance a llegar, a los 5 voltios, entonces el circuito, no va a responder, como debe ser, por eso el equipo, no va a encender de una, y se va a demorar más, aquí la tensión, es continua, aparentemente, pues no hay variación, y el circuito, va a funcionar, mucho mejor, entonces se dan cuenta, que aquí funcionan, los 5 voltios, que les comentaba al principio, y que el capacitor, de 10 voltios, pues lo puede soportar, y le instalamos, uno de 16 voltios, sin ningún problema, bueno, entonces lo que vamos a hacer, es apagar el equipo, y vamos a desconectar acá, en lo posible, no tocar esto, como les decía, vamos a desconectar acá, y vamos a instalar, entonces la tarjeta, como debe ser, vamos a hacerlo así,